Bueno, pues eso, somos con sumo respeto, muchas gracias por aguantar esta solana Que me cago en la puta de movera, eh En Alicante siempre está a un lado, tío No, 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 no Mira pues, con el exacto a mi me segue de a ответ. Esta muy carguella vez que ha estado me dormido, ni de Cuarta vez que esté casado con un buen corazón,那個funio avanzar en la razón. Quanta la cue, no te trajes, dió Cuarta de voypina biravo,� ASQ precios del mustرض. Ya no quise que charme sea diferente No he cambiado en el ánimo De su indiricción Intimitaba con mis pies Llorando, no me detente ni siquiera Aunque el mundo me enteras solo a mí No te llené que sea diferente No has asustado Y has estado en el pecho, no he acumulado No he perdido, no he superado No he perdido, no he perdido, no he olvidado No he perdido en las manos Dimea que acusó Ymingtaba con mis pies No me detente Todos tú quienes cayó Pero no estás seguro Lo que no teriches ¡Ve! Cuérdate Cuérdate ¿Quién que se witha parte? ¡Órale! Amén, no se sona que no vuelvo a la guerra No para recibir más tu piel No para recibir más tu piel Mucho más, no venía por la razón de esperar Y también que no te gustó mirar Y que así no te daba nada de tu volar Déjame tus ganas Y el que no te preocupará No es tan que la felicidad Soy una de ellas, la vida Que no te preocupes ¿Qué quiero hacer? 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 No te preocupen No te preocupen No te preocupes A mí no me preocupen No está, jefe no está, jefe no se entera de todos.